Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anuncia compra definitiva de Brunetta. Santos Laguna informó ayer que se cumplió la condición para hacer válida la compra definitiva del mediocampista argentino Juan Francisco Brunetta. En redes sociales, los guerreros subieron un video en el que se observa a Brunetta tocar en un piano una parte de la icónica canción santista El Equipo de Todos, para terminar diciendo 100% guerrero. Después, el club albiverde informó la compra con un comunicado. Se ha cumplido la condición para hacer válida la opción de transferencia definitiva del jugador Juan Brunetta. El volante argentino de 25 años arribó a los guerreros en el pasado apertura 2022, sumando 23 partidos jugados y más de 1,700 minutos, se lee en parte del comunicado. Brunetta llegó a los guerreros el torneo pasado y rápidamente se hizo de la titularidad. En su primer partido, en la jornada 2 contra Puebla, entró de cambio en el segundo tiempo y jugó 27 minutos, pero a partir de la fecha 3 fue titular en los siguientes 14 partidos, perdiéndose la última jornada como precaución debido a que tenía 4 tarjetas amarillas, por lo que con una más podría ser suspendido en la liguilla, donde jugó el partido de ida ante Toluca, pero fue expulsado y se perdió el choque de vuelta. En este torneo ha disputado todos los partidos como titular, jugando los 90 minutos en 4 ocasiones. En total ha marcado 6 goles, 4 el torneo pasado y 2 en el actual, sumando 1,734 minutos en total. Por otro lado, Félix Torres se suplente en Santos Laguna y Sudete lo explica así, estábamos recibiendo muchos goles. Castigo para el zaguero ecuatoriano, que destacó en el Mundial 2022. Inició en la banca ante Atlético San Luis el torneo de México y entró en el minuto 82. Eduardo Fentanes, entrenador del Santos Laguna, anticipó hace varias fechas que podría realizar cambios en la formación titular de la escuadra de Torreón. El veracruzano empezó a quejarse públicamente hace dos semanas, cuando su equipo dejó ir una victoria sobre el América en la quinta fecha del torneo clausura 2023. El discurso del Dete fue contra la zona posterior de su escuadra. Otra vez tuvimos la ventaja y no supimos mantenerla, se quejó. Hay circunstancias que van impactando. Hay que seguir trabajando para que estos partidos se vuelvan de tres puntos y no solo de uno, dijo Fentanes tras recibir el Santos el tanto del 2 a 2 del América, al minuto 84. El sábado pasado, por la jornada número 7, Santos Laguna igualó a uno con Atlético San Luis, de visitante, y en la alineación titular se verificaron las variantes que anticipó el adiestrador de los norteños porque el zaguero central ecuatoriano Félix Torres arrancó en la banca de suplentes. Sobre todo porque las últimas tres jornadas en las que no se logró el triunfo tenían ventaja en el marcador y al final fueron alcanzados en dos ocasiones y superados en una, lo cual hace suponer que el estratega moverá sus piezas para intentar mejorar el funcionamiento, sobre todo en la defensiva. Por último, Dante Elizalde advierte al Club Puebla y apunta a la victoria en la fecha 9. El presidente deportivo Dante Elizalde del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanza advertencia al equipo del Club Puebla y apunta a la victoria como locales. En su encuentro de la próxima jornada 9 de este torneo clausura 2023, el directivo del conjunto de los laguneros, comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, aprovechó sus redes sociales para lanzar el este mensaje para sus jugadores y aficionados de cara al encuentro frente a los camoteros del próximo fin de semana. Más un punto. A seguir trabajando Club Santos se vienen dos localías que se harán valer en la casa del dolor ajeno territorio Santos Oficial, fue el mensaje del directivo a través de su cuenta oficial de Twitter. Dante Elizalde hizo hincapié de la importancia de sumar un punto como visitantes para el Santos Laguna en la casa del Atlético de San Luis, pero puntualizó que siguen dos partidos como locales en el Estadio Corona, los cuales debe aprovechar y salir con las seis unidades.